Tiempo para responder, concéntrense. ¿Quién fue el único diputado ausente durante la votación de la legalización del aborto? La doctora Carrió. No, fue Julio De Vido. Ah, qué pícaro. El único diputado ausente. Qué pícaro. Julio De Vido. Qué pícaro. Su posición habría sido favorable a la despenalización del aborto, dice la información, pero claro, no estuvo. ¿Se saben los motivos? Está detenido. Bueno, ya sé, pero la pregunta es, ¿no puede asistir, por supuesto? Más allá que dijo su postura, pero tampoco se le podía contabilizar como votante, digamos. Chau, detenido chau. Quería técnicamente repasar eso. Perdón. Nosotros somos muy... Muy precisos. Precisos en la información. Estadísticamente hubiera sido un voto a favor. Estadísticamente hubiera sido un voto a favor, no pudo ser por las razones obvias, ya esgrimidas, hace 32 segundos. Bien. Martita. ¿De qué obra de William Shakespeare es la cita? Ser o no ser, esa es la cuestión. To be or not to be. That is the question. The question sería la pregunta, no es that is the question. ¿A qué obra perteneció eso? Pertenece a Hamlet. Ser o no ser, es la primera línea de un soliloquio. ¿Sabés lo que es un soliloquio? Yo tampoco. Que habla con la calavera. ¿Eh? Habla con la calavera. Claro, que habla con la calavera. ¿Por qué no me lo dijiste? Y porque fue muy rápido, lo preguntaste. Pero ¿qué me ves si no me dijiste nada? Hamlet, caía de maduro. Me diste tiempo para pensarlo. To be or not to be. Sí. En el año 1600 le escribió. Mirá si tuvo éxito. Pero la calavera no hace ningún ruido. Porque la calavera... No, porque la nochilla, claro. Sos tan estúpido. Pero a la vez te quiero tanto. Hablando de querer tanto, le mando un beso grande, que ya se lo dije, pero mi querido amigo Diego Díaz ha fallecido su papá, hermoso, el Juanca, el hombre sonda. 97 años, es un campañón, lo amamos mucho. Y le mando un beso grande a Diego, a la mamá, a los hermanos. Yo soy muy, muy, muy amigo. Y lamentablemente está en Rusia Diego haciendo el mundial y no pudo estar para la partida de su papá. Así que bueno, beso amigo, te quiero. ¿En qué año se comenzaron a emitir los bonos LeCops en Argentina, Luciano? 2001. Sí, señor, correctísimo. Muy bien. LeCops, LeCorp, Patacones, Pesos, Quebracho. ¿Cuántas monedas y cuántos presidentes tuvimos en un momento? No tengo nada que decir. ¿Cuál es la capital de Letonia, Jorge? La capital de Letonia. Exactamente. Me gusta que me lo repites. Leticia. Leticia Bredice, perfecto. Riga. Podría Letonia llamarse Leticia. No estaría mal. Riga es la capital, la mayor ciudad de Letonia también, por otra parte. Elsa. Sí. ¿Qué dientes tienen como función principal masticar y triturar los alimentos? Me jodé. La respuesta es correcta, pero fuera de tiempo. Ah. Yo le daría 1.500 pesos, pero... Sí, sí. Sí, sí. Ah, bueno, bueno, bueno. Oráculo. ¿Oráculo? Nada. Nada. Fuera de tiempo. Lo lamento mucho por Elsa, me dice. No hay antecedentes para él. Qué bárbaro. Qué bárbaro. No hay antecedentes. La bola quemarropa es... Qué bárbaro. Hace honor a su nombre. Es totalmente furiosa quemarropa. No puede ser. No puede ser. Eran los molares. No importa. Los molares, muelas también. Valentino. ¿Cuál es el meridiano a partir del cual se establecieron los usos horarios? Tiempo. Meridiano de Grenguich. Sí, señor. Correctísimo. Muy bien. 3.000 pesos a la bolsa. Muy bien. Termina la primera vuelta y nosotros tenemos un consejo. ¿Sabías que existen dos formas de generar colesterol? El interno que produce tu cuerpo y el externo que ingerimos con las comidas. FitoCheck-Ups. Único con doble acción que lo reduce de forma completa. Mirá, bebé. A ver. FitoCheck-Ups es el único doble acción. Porque tiene aceite de chía que ayuda a reducir el colesterol que produce tu cuerpo. Y fitosteroles, que evita la absorción del que consumimos con los alimentos. Con el colesterol no se juega. Proba FitoCheck-Ups doble acción. Mucho más que chía. Bien, señores. Segunda vuelta de la bola quemarropa y dice así, olegario. La pregunta es la siguiente. ¿Qué potencia europea fracasó en su intento de crear el canal de Panamá antes que Estados Unidos? Francia. Sí, señor. ¡Correcto! Francia. Realizó los estudios de campo. Los resultados fueron suficientemente positivos para dar comienzo al proyecto. Y después, ¿qué pasó? Abandonó la construcción del canal en 1889. Se hincharon los huevos y dijeron, vámonos, que lo hagan. Nosotros no estamos para esta boludez. Dijeron, franceses, vámonos. Porque el canal de Panamá era para... El negocio ya lo beneficiaba un montón. ¿En qué provincia argentina se llevó a cabo la batalla de Yatay, señorita Martita? Tiempo. Mendoza. En Corriente. Yatay, Corriente. 17 de agosto de 1865. ¿Correcto? La tripla alianza. Argentina, Brasil, Uruguay, etcétera, etcétera. Luciano. ¿Quién es el presidente de Ecuador? Tiempo. No, no lo tengo. No lo tengo. Lenin Moreno. Ahora sí. No es un hombre tan feliz, Lenin, para ser presidente, ¿no? Sí, no, pero no. Digo. Es lo que le tocó. El apellido de Moreno, ¿no? Mirá el destino. Le clavaron Lenin y el tipo fue presidente. Pudiendo llamarse Roque, ¿no? Sí, Roquecito. Yo no me quiero llamar Roque por Roque, por el lado de San Roque, por Carlos Pai, porque nací en la clínica San Roque. Porque a mí me gusta cuando dicen Roquecito. Roquecito. Sí, en Córdoba y en La Rioja. ¿Cómo está el Roquecito? Y pero Roque, ahora que lo pienso bien, Roque no es para vos, porque San Roque es San Roque y ese perro no me mire ni me toque. Y vos querés que te miren ni te toquen los perros. ¿Yo sería más un... el de los perros? ¿San Francisco? No, el de los perros.